Buenas noches a todos los compañeros de la Universidad de TUDN. Vamos a iniciar la experiencia de la Universidad de TUDN con el señor técnico de Arroyado, el programa de TUDN, por favor. Hermanos, de la izquierda, la Universidad de TUDN. Bueno, primero, conocer, por supuesto, tus sensaciones, ¿no?, después de obtener este pase, eliminando la serie moral de la ciudad, si se disfruta el doble, ¿no?, este tipo de fases. Y después, pues, ponerte el tema sobre la mesa. En la vida te da otra oportunidad más, una reunión, tal vez personal, desde tu posición como director técnico, de tratar de sobrepasar esa barrera de las semifinales, en donde no has podido, ¿no?, pasaron al final. Lo tomas también como un reto colectivo, pero como un reto personal en tu carrera. Gracias. Sí, buenas noches y buenas noches para todos. La verdad, estamos felices. Es una pequeña y grande victoria que adeudábamos con la afición. Creo que eso es algo a destacar porque la gente se lo merecía, porque la gente en la misma ciudad no manifestaba siempre que quería ganar este tipo de partidos. Los jugadores lo entendieron, los jugadores lo vivieron de tal manera que yo se lo pedí durante una semana. Y es para la gente, es para la afición. Que ellos disfruten. Hoy la ciudad se viste azul y blanco. Que lo disfruten en paz. Yo no lo veo como una revancha. Yo, es una nueva oportunidad en lo personal de estar en una semifinal. El día de hoy disfrutaré ganar un clásico y dejar afuera al máximo rival de la ciudad. Disfrutaré el día de mañana, ya estoy pensando en Cruz Azul. Pero es una nueva oportunidad. No veo que sea una revancha. De nada. Gracias. Siguiente pregunta. Muchísimas gracias, por favor. Gracias, Manuel. Hola, Fernando. Felipe Galindo, de Calas y de Portis. ¿Cómo ves al grupo hoy en día? Porque en el medio tiempo, quizá, no sé cuáles hayan sido tus palabras, pero el cambio de actitud también contra el Acero y Bolívar, con los partidos clave en los momentos importantes que tenían que aparecer. Pues aparecieron con una jugada ahí en el campo y después vino el dominio de Files ya en el punto de tiempo. ¿Cómo los ves a ellos ahora que van a enfrentar una nueva situación? Sí. Buenas noches, Feri. Haciendo un análisis rápido, los primeros 45 minutos no me gustó a nivel personal, pero lo jugamos de manera de un clásico. Eso sí, la actitud y la entrega y el sacrificio estaba, pero no jugábamos. Al no jugar ya sentía la preocupación de que ellos puedan entender que teníamos que jugar al fútbol para poder pasar. En el segundo tiempo, se los dije, hicimos unos cambios que realmente llegaron a funcionar. Entendieron por dónde era y pudimos sacar la serie adelante. En ese sentido, estoy tranquilo, estoy satisfecho con las inteligencias de los jugadores. Y diciendo que siempre los protagonistas van a ser ellos. Siempre. Gracias. 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 Están en las semifinales los llamados tres grandes del club de interés, pues, que se me esté ganando de los tigres. Está rayados. Sentado en esa mesa. ya se puede hablar en la mesa de los grandes y si me permite hacer una segunda lo de Moreno, que sale por un son o por una... Buenas noches Sergio bueno, estaba dentro del objetivo poder pelear el campeonato tuvimos un paso importante ganándole al máximo rival y hoy enfrentaremos a un gran rival como es Cruz Azul estar sentado, como ustedes dicen, sobre la mesa sobre los tres grandes Monterrey es un equipo grande que también va a ser su propia historia con respecto a Héctor en el partido de ida si ustedes vieran, este le metió un golpe bastante importante, hoy se infiltró estuvo el máximo tiempo que él pudo controlar el dolor no lo soportó, por eso decidimos que un compañero que esté al 100 y ha respondido muy bien Gracias Posta por favor Buenas noches Fernando Buenas noches Posta Preguntarte, hay durante durante el encuentro hubo un momento en que lo mismo hizo la adolescencia de la cancha Víctor Guzmán y Corcho se hacen preparados con André uno jugador joven y otro experimentado ¿eso te da un indicio de que tienes jugadores con carácter como personalidad para enfrentar cualquier rival o lo que viene en adelante dentro de esta serie? Sí, buenas noches se jugó un clásico si bien Víctor, Corcho y los demás lo sintieron de esa manera es algo que yo se les había pedido de inicio de la semana enfrentar esta serie estas clases de partidos donde nosotros teníamos que ganar así va a ser la liguilla de ahora más en adelante y tenemos que jugarlo de la misma manera a veces quieras o no son pequeños detalles que llevan a conseguir una victoria Gracias, ¿qué tal? Buenas noches Matías Lleva para Once Diario La primera ¿cómo ahí si hace falta decir algo a los muchachos porque más allá de que el torneo sigue lo que se logró es que es muy importante sobre todo para el grupo para la gente que estaba Agustónica y acompañado de eso hablando de Cruz Azul ahora se invierte la cuestión Traslados va a ser el obligado de alguna manera y le va a tocar decidiendo visitante que tan importante es el partido del jueves acá teniendo en cuenta que Monterrey gana la serie por lo que hizo en la ida Sí, buenas noches si queremos llegar a la final y queremos salir campeón tenemos que ganar tanto del local como del visitante si bien nos juegan contra quizás un resultado de empate pero a medida que van pasando los equipos van a ser más difíciles y quizás a veces la localía o jugar el visitante es tomarlo de la misma manera nosotros sabiendo que vamos a jugar de local primero tomaremos analizaremos lo que podamos hacer el día jueves creo que jugamos y podemos a ver cómo lastimar a Cruz Azul y después planearemos el día domingo cuando visitaremos el presidente ¿no hay preguntas? por favor Buenas noches una vez superada esta barrera de los cuartos de final ante Tigres la manera que se hizo con el carácter de los jugadores que ha mostrado ¿siente usted a su equipo diferente? ¿lo siente listo y como un contendiente serio para el título que ya no pueda alguien detenerlo? Buenas noches era algo que yo hice hincapié en muchísimas conferencias anteriores con respecto a ganar los partidos decisivos y este era uno este iba a marcar un antes y después sobre ese tema lo entendieron sacamos adelante una serie muy difícil por lo que viene más allá del juego colectivo o el fútbol que podamos despegar va a ser de la misma manera la liguilla se juega diferente y esto es algo que ellos no saben y lo han llevado a cabo ¿qué tal profesor? ¿qué tal profesor? profesor ¿cuál fue el primer impacto del vestidor al conocer al rival Luz Azul un equipo que puede cerrar el torneo con goles que tiene a un profesor Ancelí que para muchos ha sorprendido otra semifinal pero ¿cómo es Pena Vallada a este Luz Azul con el otro que menciona que la ayuda puede pedir a un título grande si buenas noches claro el equipo que nos toque hay que ganarlo ya sea Cruz Azul o el que nos iba a tocar eso es algo que es difícil de no explicar el que nos toque nosotros tenemos que hacer nuestro papel nuestro trabajo poder llegar a una final y ganar es lo que busca esta institución muchas gracias buenas noches para todos muchas gracias 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 ¡Gracias!